5 peces para principiantes Número 1 Gapi, Poecilia reticulata Los Gapis son coloridos, resistentes y fáciles de cuidar. Son ideales para principiantes debido a su capacidad de adaptación y reproducción. Número 2 Platy, Sipoporus maculatus Los Platys son peces vivíparos similares a los Gapis en términos de cuidado. Vienen en una variedad de colores y patrones, lo que los convierte en una opción popular para acuarios comunitarios. Número 3 Mali, Poecilia es Phenox Los malis son peces robustos y pacíficos que pueden prosperar en una variedad de condiciones de agua. Al igual que los Platys y los Gapis, son vivíparos y relativamente fáciles de cuidar. Número 4 Vete, Vete esplendents Los Vetes, también conocidos como peces luchadores, son populares debido a su atractiva apariencia y comportamiento interesante. Aunque son resistentes, requieren un poco más de atención en términos de mantenimiento de su hábitat. Número 5 Tetraneón Para Cheirodonines y los Tetras Neón son pequeños y llamativos, con su característico resplandor azul. Suelen ser pacíficos y se adaptan bien a la mayoría de los acuarios comunitarios. Recuerda que, independientemente de la especie que elijas, es importante investigar y comprender los requisitos específicos de cuidado, incluyendo la compatibilidad con otros peces y las condiciones del agua, antes de agregarlos a tu acuario. Recuerda que, vete es al principio. Recuerda que, vete es a la parte de laстаточноester de transporte, Gracias.